...y una oferta, buzo 200.000 australes, Angelo Paolo. ¡Papi! Autocine Ford. Mañana a las 10 de la noche, Salvador, la obra maestra de Oliver Stone, el director de Pelotón y nacido el 4 de julio. Salvador, un país en llamas, una guerra despiadada. Y bajo el fuego de las armas, un periodista americano y una guerrillera. Dos seres desesperados, luchando por salvar sus vidas y su amor. En Autocine Ford, un estreno impresionante. Salvador, mañana a las 10 de la noche, por Canal 9, Libertad. Como Susana Jiménez, ganadora indiscutida de la televisión argentina. ¡Ganamos! Página 12. Así ser. ¿Por cuestiones del momento? Por cuestiones del suplemento. Todos los 8, ahora, en Página 12. Yo también quiero salir en Página 12. ¿Cómo se hace? Cumplir con cuota, ganar auto, y así salir en suplemento a Aurora Grundy. Gracias. El 8, Página 12. ¿Qué será que la vida les brinda? ¡Che, che, che! ¡Para todo! ¡Gana el 9! ¡Ganador! Como Juan Carlos Calabró, ganador indiscutido de la televisión argentina. ¡Ganador! 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 Grande ejemplo. A las 21, América Noticias, en directo para 500 canales de todo el país. El único noticiero que no para los fines de semana. A las 10 de la noche, todos los días, estreno. El único momento en que no estamos en vivo, le ofrecemos el cine más nuevo de la televisión. Salvo los lunes, cuando Daniel Haddad habla en voz alta. Y luego, a las 23, le ofrecemos como primicia la serie más audaz de la televisión española. La Mujer de tu Vida, al estilo Almodóvar. A medianoche, Salsa Wolf. También en vivo, de lunes a viernes, para finalizar la jornada con todo el deporte y la mejor onda. Y a la madrugada, los clásicos en idioma original. Atención, amantes del cine arte. Y los fines de semana, aquí van. Sábados, durante toda la tarde, cine de aventuras. Y a las 20, Dempsey, la serie del momento en todo el mundo. A las 21, noticias y deportes. Y a las 22, el cine más adulto de la semana. Domingos, después de Argentinísima, durante toda la tarde, la televisión es de los chicos. Dibujos animados y largometrajes animados para gozar en familia. A las 20, La Bella y la Bestia, la mejor serie del momento. A las 21, todo el deporte y la actualidad del domingo. Y a las 22, el mejor cine para toda la familia. Vivo, actualidad, deporte, cine y la mejor televisión para los chicos. Desde el lunes 5 de agosto, oriente su antena a Canal 2 y viva un nuevo mundo. El mundo, Salsa Wolf. Quiere recordar a los grandes del deporte. Salsa Wolf. Quiere llamar para recibir una sonrisa y buena onda. Salsa Wolf, con Quique, el de la salsa y Marisa Mondino. Salsa Wolf, de lunes a viernes a medianoche. Oriente su antena a Canal 2. Con la vida misma todos los días. Sí, en vivo. Atención, todos los chicos. América empieza a transmitir a las 11 de la mañana especialmente para ustedes. Primero, los Snorkels. Los personajes preferidos por los chicos de todo el mundo. Y a las 11 y media, no hay problema. Alf viene todos los días con sus disparates y su corazón lleno de cariño. De 11 a 12 de la mañana, el televisor es de ustedes. Los Snorkels y Alf. Desde el lunes 5 de agosto, en el 2. Perdón. En América. Clark Gable, Ingrid Bergman, Humphrey Bogart. Ver las imágenes de los grandes del cine en copias nuevas, sin rayos, en idioma original. Ahora, América se las brinda en una trasnoche especial. Todos los días, después del último micro de noticias. Desde el lunes 5 de agosto, ¡Viva América! Y si igual quiere quejarse, ¡Llámenos! Hay 24 horas con los canales de información de todo el mundo. Hay un noticiero con 6 móviles día y noche en la calle. Hay un solo noticiero que transmite todos los días, de lunes a domingo. Con Roberto Maidana, Ricardo Pipino y Silvia Martínez Casina. Y los domingos en su edición deportiva con Quique Wall. Si quiere estar correctamente informado, completamente informado, cualquier día, a las 9 de la noche, busque América Noticias. Vaya orientando su antena a Canal 2 y empiece a vivir un mundo en serio. ¡Viva América! Viente su antena. Transmite. L.S. Salud y sin ruidos mole. Y con invitados especiales. A las 16, después de Manuela. Es bienvenida. Bienvenidas. De lunes a viernes a las 16, por Canal 13. Hugo Mozart. Una nave con seres extraños ataca a la tripulación de las Enterprise. Seres vivientes, pero no humanos. Están indefensos, corren peligro de muerte. Star Trek, viaje a las estrellas. Este domingo a las 19, por Canal 13. Ahora elija y compre sin sal. Que los tobas desaparezcan. Porque es lamentable que desaparezcan los tobas como cualquier otro grupo cultural, otro grupo humano. Entonces es lamentable, es terrible. Los indios tobas. Una profunda investigación documental de Allá vamos. Este domingo a las 20, por Canal 13. El niño Pedro Aragona. Magos, payasos y alegría. Sábados, domingos y feriados, desde la una de la tarde en la República de los Niños. Cursar material. El show de Shusha. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por TNF. La imaginación. La alimentación. El buen momento y el corazón. I've tried my best so long. ¡Francachila! ¡Francachila! ¿Se siente bien? Ay, francachila. No, no, no. Yo en su lugar no soñaría tanto. Y pensaría que si yo creo que en el 93 sus sueños se hagan realidad. Vale. ¡Aguante! Guillermo Franchela y un gran elenco en... Brigada Cola. Último programa del año. Este lunes a las 9 de la noche por Telefe. Telefeliz 93. Saludo para... ...en Telefe. Con toda la frescura y toda la fuerza nueva de un año que comienza así. ¡Cuando calentan! ¡Cuando calienta el sol! Con Néstor Ibarra. Más exóticos del mundo con el despliegue más espectacular de la temporada. Todo lo que pasa en el mundo cuando calienta el sol. La vuelta de un clásico. ¡Bonanza! Vuelve una familia inolvidable. La serie más popular de todos los tiempos. La bella y la bestia. Capítulos estrenos. Una historia de amor capaz de vencer lo imposible. ¡Ever as before! División Miami. Don Johnson y una ciudad sin más reglas que las del narcotráfico. Un verano de grandes estrenos. Llega a la televisión argentina Corki, la fuerza del cariño. Uno de los más bellos y poderosos mensajes de amor a la vida. Una pícara seductora. Una chica muy especial. Tan atrevida como tramposa. Otra de las grandes series estreno del 93. Tientos de vida. La belleza imponente e inigualable de la naturaleza en un ciclo de documentales excepcional. Realizado por un equipo de documentalistas de TNP. Verano en TNP. Con los títulos más fuertes llega lo mejor de Arnold Schwarzenegger. Lo mejor de Jack Norris. Lo mejor de Eddie Murphy. Lo mejor del cine de aventuras. Lo mejor del cine de acción. Verano en TNP. Vuelve a la televisión Leonardo Simons. Con muchos premios y mucho humor en el Tate Show. Amigos son los amigos. Por primera y única vez la historia completa de amigos son los amigos. Fútbol de verano. Desde Rosario, San Lorenzo, Racing y Rosario Central. Y Boca, River, San Lorenzo. La emoción mayor del fútbol del verano. La Copa, Ciudad de Mar del Plata. Verano en TNP. Llega la comedia del verano. Voz al toque con Emilio Dizzi y Fernando Lupe. La pareja más despareja de la radio y la televisión. Buena pata con Hugo Arana y Leonardo Sparaglia. Cada animalito viene con una historia al cuello. Y en esta veterinaria la desatan. Un programa para empezar en 93 con Buena Pata. El show del verano. Con Juan Alberto Mateico y el trío Midachi. Con toda su locura y simpatía desde Mar del Plata. Los Midachi y Juan Alberto Mateico junto al mar con todas las estrellas. Un verano espectacular. De reencuentros y grandes estrenos. Un verano con todo el sol. Toda la onda de estas vacaciones y la fuerza nueva del 93. Así será. El verano en TNP.